Desde 1995, acompañamos a las empresas en su desarrollo comercial, ayudándolas a optimizar la gestión de sus créditos comerciales. 200 empleados y una amplia red de agentes comerciales, trabajamos con ilusión y compromiso para dar un servicio cercano y de calidad a nuestros clientes, corredores y socios comerciales y de negocio. Gracias a todos ellos, hemos conseguido un crecimiento permanente, incluso durante los años de contracción de nuestra industria, alcanzando una cuota de mercado del 15%, sin adquisiciones, que es realmente meritorio. Hoy somos además una marca conocida en nuestro mercado, que se asocia a la calidad de servicio al cliente, eficiencia, innovación y fuerte conocimiento y experiencia, que siguen siendo nuestras palancas de desarrollo. Con nuestra visión de convertirnos en la empresa más ágil de la industria, ofrecemos nuestros servicios de seguro de crédito, información y gestión de cobros, soportados por la red internacional más amplia del mercado. Queremos dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que seamos la aseguradora de crédito con mayor crecimiento en el mercado en los últimos años. Junto a ellos cumplimos nuestro propósito de apoyar e impulsar el comercio entre empresas como motor de la economía.